Hoy día en especial me siento sumamente productivo porque son las 8 de la mañana, ya hice la cama, me hice almuerzo Hey guys Día 17 de la Navi Vlogtap, mañana será 21 de diciembre, fecha que normalmente llega el verano A mi no me gusta el verano, porque como que siento que uno no puede escapar del calor, es imposible Así en el invierno que uno se abriga, toma un té, café y ya está listo, ya se pasó todo O sea al final todo es como un loop, güey Solo le perdono dos cosas al verano, la posibilidad de poder bañarme en una piscina y poder ver a la monza en vestiguitos Sé como les gusta el verano, igual el sol como que me sube un poco el ánimo Igual vitamina D y todas las bolas, pero lo importante es que es miércoles, es hora de Oye, preguntar un árbol Mi amigo personal, Digital Zoom 6, pregunta ¿Qué ha sido lo más difícil de esta, de los Navi Vlogs? Amigo, se llama Navi Vlogtap Gracias Lo más difícil ha sido editar en la hora de almuerzo A veces almuerzo, a veces no Ha sido difícil El resto no, es lo difícil de hacerlo Andrés Ollar se pregunta ¿Por qué escogen los gatos para que integren tu familia? ¿Qué es lo que sientes que tienen en común contigo? Amigo Andrés, lo que tengo en común con los gatos es... Nada Los gatos son de la Monse, entonces... O era la Monse con gatos, o era no Monse Entonces, así... A pesar que soy alérgico a los gatos y que en verdad no me gustan tonto Así que eso, no fue mi decisión Pero sí fue mi decisión de ser parte de esta familia felina A pesar de ser un perro Aprovecho de mandarles saludos a Paola, que también lloró con Rogue One A Sebastián Valle, que ya me está reclamando cosas, o sea, espián Como lo único que me hace es escribir en el plan reclamar Que le saco jugo a la escena de Bufo Fanda No me hace escena, hermano, ¿qué pasa? Y Oh My God opina que el silencio de Teo ante las declaraciones de quien votó el árbol Le va a decir un montón de cosas Y a mí también Este es viejo, se la sabe muy bien Lo voy a estar contigo, Sauce del pasado Y eso fueron todas las preguntas de este Pregúntale al árbol Al principio dije que era el episodio 17 Pero no, graso error Es el episodio 18 De este NaviBlogDart Que llega hasta... Un otro difícil también del blog Es con llevar todas las cosas todo el día ¡Gracias!